Ya se concreta la celebración de Venezuela en la parte baja. Mira, estoy con Dani Hernández. Adelante, adelante. Mira, Dani, qué partido extraordinario el de hoy, arrancando con unas atajadas que terminaron acertando en el resultado. Bueno, lo importante es que nos traemos los tres puntos para Venezuela, que seguimos ahí, que el equipo hizo un partidazo y que tenemos que seguir en esta línea. Cuando a un arquero le dan la responsabilidad en un partido como esta eliminatoria, en el momento en el que te la dan y terminas haciendo un partido como este, ¿qué significa? ¿Cómo lo asumes? Bueno, uno trabaja para que le den oportunidades y traté de disfrutar, de ayudar en lo que pude y, bueno, lo importante es que el equipo se quede con los tres puntos. Bueno, ¿y qué significa ahora pensar en lo que viene? Porque la eliminatoria ahora está más viva que nunca para el equipo venezolano. Sí, nosotros tenemos que seguir a la nuestra, que solo tenemos un objetivo, que es ir al Mundial y, bueno, lo tenemos claro y tenemos que seguir en esta línea. Muchos éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Mira, estoy con el goleador José Salomón Rondón. Hace poco me decías, esta eliminatoria está viva para nosotros y justamente se da y termina siendo figura, haciendo los dos goles que marcan la diferencia, ¿sensalo? No, no, figura no. La verdad que figura está el equipo que manejó muy la pelota. Teníamos jugadores y tenemos jugadores de muchísima calidad como lo son los que estamos jugando el día de hoy. Así que nada, aprovechar los espacios, los rebotes y nada, meterla. Te pregunto, ¿tenías referenciado a los zagueros? Porque siempre le agarraste la mano desde el arranque del partido, sabías dónde ubicarte para capaz recibir y aprovechar esa pelota limpia. Claro, es el trabajo que desencarga el cuerpo técnico. Me muestran y nos muestran a todos los jugadores las debilidades del rival y uno tiene que estudiarlos y estar concentrado para efectuarlas en el terreno de juego. ¿Se oxigena el equipo y los jugadores por el triunfo para lo que viene? Bueno, la verdad que estamos bastante tranquilos. Son tres puntos importantes, pero bueno, tenemos que manejar esto con mucha tranquilidad. No tenemos que llenarnos de ego y nada, seguir trabajando como lo venimos haciendo, que estamos bastante bien. Salud, muchísimas gracias y éxito. Bueno, las palabras de José Salomón Rondón acá en la parte baja, en la cancha, el defensor es del Chaco. Voy con mis compañeros a la caseta de transmisión. Y cuando quieras...